Avanzamos con más informaciones de último minuto. En esta oportunidad nos vamos al estado Monagas. Allí nuestra compañera Mayreli Morales nos amplía. Mayreli, estamos contigo. Director del Consejo Nacional Electoral. Licenciada Iraida Gamardo, Presidenta del Consejo Municipal del municipio Maturín. Doctor Jorge Nelzulay, Fiscal Superior de la Circuncricción Judicial. Licenciado Freddy Cuclloe, Contralor Provisional del estado Monagas. Abogada Tania Salazar, Defensora Pública del estado. Abogado Conrado Peñalosa, Procurador General del estado. Querido profesor, doctor Luis Peñalver, Premio Nacional de Historia 2018 del Centro Nacional de Historia. Gracias. Profesora Yesenia Lara, Autoridad Única de Educación. Profesor José Quijada, Presidente de la Sociedad Bolivariana del estado Monagas. Bolívar, siempre Bolívar. General de División Luis Guillermo Alfonso Pérez, Segundo Comandante de la SODI. Alfonso. General de Brigada Ernesto Edmundo Pérez Mota, Comandante de la 32 Brigada Caribe de la Guarnición del estado Monagas. General de División Vladimir Calatayú Cárdenas, Comandante de la 63 Brigada de Ingeniería de Construcción. General de Brigada Nayade Loquivi, Comandante del Comando Nacional Número 51. General de Brigada Luis Maneiro, Director de Medios de la Milicia Nacional Bolivariana. Coronel Berroterán Pereira, Yoni, Comandante de la Policía del estado. Coronel José Sangrón y Flores, Comandante del Regimiento del Pueblo. Oficiales Generales presentes. Oficiales superiores, oficiales subalternos. Tropa listada, constituyentes, queridos camaradas, hermanos, colegas constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Electas soberanamente por nuestro pueblo el 30 de julio. Diputados y concejales del gran polo patriótico. Compañeros y compañeras de la JPSUV presente. Dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela y demás partidos del gran polo patriótico. Secretarios y directores de Gobernación del estado. Señoras y señores, medios de comunicación y a nuestro querido pueblo de Monagas. Un gran abrazo, de cariño, de mucho respeto a todas y a todos ustedes. Hemos hecho una caminata hermosa, recordando nada más y nada menos que la llegada del más grande venezolano de todos los tiempos. Nuestro querido libertador Simón Bolívar. Y hablar de Simón Bolívar en época de revolución, más de 200 años después, nosotros siempre tenemos que vincularlo con un hombre que lo sacó de las paredes, de los cuadros, de las plazas y lo mandó a cabalgar de nuevo, como dice nuestro Alí Primera, junto al pueblo. Y nos referimos al comandante Hugo Chávez Frías. Bolívar y Chávez son un binomio. Es imposible ya separarlos de la historia. Es imposible. Bolívar llegó aquí, estuvo unos cuantos días, algunos hablan cinco, seis, siete días. Algunos dicen que iba para Cumaná, otros que llegaba hasta Guayuta y allí se iban a reunir. Pero lo cierto es que aquí, un 31 de octubre, estaba en este mismo suelo, en este mismo lugar, el libertador Simón Bolívar. Y yo le decía a mi hermana gobernadora, que yo me sentía desde que llegamos allá al paseo, que ese era Bolívar, el que estaba ahí. Los que sentimos a Bolívar verdaderamente en el alma, yo sentí que ese era Bolívar. Y no solo lo sentí, sino que me vine caminando junto a Bolívar. Imaginé al pueblo de ese día, porque a nuestro libertador lo recibía el pueblo, recibiendo a Simón Bolívar. Ya instalado en Guayana, ya instalado en su puesto de comando principal, rumbo al Congreso de Angostura. Y estaba, eran unos días donde se avizoraba o se podía predecir que íbamos en buen camino en vías de la liberación de la patria. Todavía subsistían focos de indisciplina en el ejército libertador. Parte de ese viaje a Cumaná se frustra, porque Bermúdez es derrotado en Carúpano, en Río Caribe. No Bermúdez, y Mariño en Cariaco. Mariño en Cariaco. Los dos. Derrotados. Y Bolívar, eso fue un duro golpe para el libertador. Un muy duro golpe para el libertador. No pudo seguir avanzando hasta, hasta Cumaná. Se había levantado Coro en esos días también, había una insurrección en Coro, y él pensaba mandar desde aquí fuerzas para allá para Coro. Era el libertador como genio militar, manejando todas sus piezas. Y aquí estaba un grande, Andrés Rojas, pero estaba también José Tadeo Monaga. Y aprovechó Bolívar esa derrota de Mariño para sustituirlo en el mando por Andrés Rojas. Y eso le dio estabilidad militar a la zona. Un estratega, sabía mover a su gente, el libertador. Y no paraba Bolívar. Aquí en esta visita, firmó el decreto porque había una proliferación de monedas falsas. Y aquí firmó un decreto. Además, dando órdenes que tomaran las medidas que tuvieran que tomar para parar. Ese hecho ilícito. Era Bolívar mandando. Ya Bolívar había pasado por muchos dolores en la patria, por traiciones. Y todavía esos focos de indisciplina le seguían haciendo daño a nuestro proceso de independencia. Mucho daño. Y es ejemplo para nosotros hoy. Y eso debemos nosotros tomarlo como referencia hoy. No hay nada que le haga más daño a una revolución que a los grupos internos. No hay nada que le haga más daño a un pueblo que ha decidido ser libre. Que aquellos a quienes ese pueblo les ha encomendado la tarea de estar al frente, tengan ambiciones personales o de grupos. Porque están traicionando, estarían traicionando a ese pueblo que les dio esa encomienda. Que puso ese poder en sus manos. Ese llamado a la unidad de nuestro querido comandante, el 8 de diciembre, hoy debe retumbar en toda nuestra patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Una orden que dio el comandante Hugo Chávez. Y se vino a clamar por la unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está siendo, y nuestro país está siendo asediado. Y aprovecho este acto que recoge la llegada del libertador Simón Bolívar a Maturín para rechazar categóricamente en cada una de sus partes la pretendida injerencia del Parlamento Español en querer asumir que puede darle órdenes a Venezuela. De meterse en los asuntos internos de Venezuela. Es la misma España colonial. Es la misma España que cree que nosotros somos colonia de ellos. Y que puede reunirse el Parlamento Europeo y debatir sobre Venezuela. Es una falta de respeto. Rechazamos absolutamente a aquellos que pretendan meterse en los asuntos internos de Venezuela. ¿Qué creerán ellos? ¿Qué puede el Parlamento Español desde allá darnos una orden? Y yo en verdad tengo que, es una discusión que ni siquiera debió haberse dado. En verdad no nos importa la votación. Lo que ellos hayan llegado. Es un irrespeto que se haya dado el solo hecho de la discusión en un Parlamento como el español sobre un tema de Venezuela. Bastante problema tiene España para que lo debatan. La corrupción que tiene el Partido Popular. Que llevó a la salida de Rajoy. Más de 15 mil personas han muerto ahogados frente a las costas de Española. ¿Que vienen de dónde? ¿De dónde vienen? De África. De la África. La misma África que ellos utilizaron durante años para sacar esclavos, esclavos y más esclavos. Porque todavía se creen coloniales. Se creen que ellos están por encima de los demás. De manera que en lo personal, y en este caso también como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, rechazamos absolutamente y en todas sus partes cualquier intento del Parlamento Español de meterse en los asuntos internos de Venezuela. no pueden hacerlo. Y nos llaman, y llaman al hermano presidente Maduro, dictador, dictador, y ahí están chillando por los restos de Franco para ver los seguidores de Franco si lo mueve donde está o no está sagrado, Franco. para ellos para nosotros no lo es. Discutan sus temas internos, no se metan a los asuntos internos de nuestro país. Exigimos respeto absoluto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Y yo estoy seguro, hermanos, hermanos, que esto que uno observa hoy aquí en Maturín, en Maturín, ahora a Bolívar, ¿no? Yelix, en pocos días, vamos a Bolívar. Ese espíritu libertario de nuestro pueblo que ni la lluvia, aquí estamos en pleno acto, yo, yo hay gente que cree en muchas cosas, creen en Dios de distintas maneras, aquí está una catedral católica, pero hay gente que es cristiana evangélica, hay gente que no cree en nada, pero hay gente que cree en las fuerzas de la naturaleza, yo creo que esa lluvia de hoy es bendita, que nos vino a dar fuerza y me ponen a preguntar, en este acto tenía que estar el comandante Hugo Chávez, en este acto tenía que hacerse presente el comandante Hugo Chávez y los que somos chavistas llamamos al comandante Hugo Chávez cuando sentimos una lluvia, sentimos que es que Chávez nos está pasando por el lado como aquel 4 de octubre en la avenida Bolívar y nos da fuerza, y nos da fuerza, a mucha fuerza, nos decía el almirante Cerante, una cosa, una gran verdad, este acto, profesor Peñalver, este acto en la cuarta república por la lluvia lo hubiesen suspendido porque no podían mojarse ni la gobernadora ni el presidente de la asamblea nacional constituyente ni los militares ni nadie, hay que suspender el acto que ha alejado del sentir del pueblo que ha alejado de una lucha que está dando este pueblo y así era en la cuarta república no tengamos ninguna duda que así era en la cuarta república doscientos años después ver ahí junto a Bolívar porque yo lo vi nadie me va a echar el cuento a Leonardo Infante aquí está Leonardo Infante aquí de Chaguaramal muchacho quince años dieciséis años agarró un caballo y se fue a combatir un bolivariano auténtico y lo mandó a ejecutar ¿saben quién? Santander para vengarse del libertador Santander era un bolivariano auténtico y una valentía extraordinaria Leonardo Infante joven veintisiete años creo que tenía cuando lo cuando fue ejecutado así es esa oligarquía colombiana pero también es la peruana y es la ecuatoriana y son los dueños de Panamá que hoy traicionan al pensamiento bolivariano y se arrastran ante el imperialismo de las hijas de Bolívar Bolivia y Venezuela tomadas de la mano en su lucha contra el imperialismo con firmeza sin disimulos de ningún tipo nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro antes nuestro comandante Hugo Chávez luego Nicolás Maduro y nuestro comandante en jefe indio Evo Morales que estuvo de cumpleaños en estos días hijo ilustre de nuestra patria declarado por la Asamblea Nacional Constituyente solo Bolivia y Venezuela la traición tomó Colombia y no la ha soltado desde Santander la traición tomó Ecuador ahí están y lo van a sentir ese pueblo lo va a sentir en Perú ni se sabe que ha pasado ahí en Panamá no ellos creen que son un satélite de Estados Unidos traicionan el pensamiento bolivariano hoy nosotros aquí en Monagas nos sentimos orgullosos y sentimos a Bolívar en nuestras venas que estaba pisando esta tierra y nos sentimos llenos de orgullo y de amor por esta patria y de entrega Bolívar tenía tan claro su misión en esta vida en angostura dijo él me corrija el profesor Peñalver por favor y los historiadores que están aquí dijo algo así como que el primer día de paz será mi último día de mandato el primer día de paz en esta tierra será mi último día de mandato el libertador Simón Bolívar que claro tenía nuestro libertador su rol su función lo que le tocaba hacer y que lástima que aquí mismo en Venezuela lo traicionaron y lo echaron y que lástima que desde sus propias filas traicionaron su pensamiento guerreros como Páez a quien admiramos toda su vida por su valentía al final falló le falló a la historia prefirió la comodidad y los halagos de los godos de quienes mandaban al mundo que el compromiso con el pueblo Bolívar podríamos decir nosotros que era rico de nacimiento de dinero y murió sin un centavo y probablemente pudiéramos decir al revés nació y se crió quizás en un ambiente donde las metas espirituales no era la libertad de nuestra patria pero cuando se marchó se marchó con la mente muy clara que todas las luchas que él había emprendido casi que habían fracasado cuando hablaba de que la independencia era el único bien alcanzado nos toca a nosotros hoy recordar la historia mire a mí hoy me ocurrió algo y perdónenme que lo comenten yo estudié aquí en este liceo el liceo San cuarto año y luego estudié en el liceo Isnardi obligado por las circunstancias de la época gracias al padre padrón y hoy el profesor Ascanio que está aquí me ha dado un lanzazo en el corazón pero bueno un lanzazo bueno en el corazón Ascanio era el subdirector del Isnardi cuando yo estudiaba en el Isnardi la ¿cómo se llamaba? la directora Salazar Dori Salazar Dori Salazar y me ha entregado este papelito que dice así uy esto lo voy a montar yo en un cuadro República de Venezuela Ministerio de Educación ciclo combinado Francisco Isnardi Maturín Monagas 19 de abril de 1810 Venezuela libre un mapa de Venezuela desafortunadamente no tiene el exequivo con unas cadenas rotas unas cadenas rotas y nos metemos aquí invitación en el ciclo combinado Francisco Isnardi conjuntamente con el Departamento de Ciencias Social y actividades complementarias se complace invitarlo a usted a el acto que con motivo de la celebración del 19 de abril se llevará a efecto en el auditorio del instituto esto es una película que tengo aquí Ascanio que me viene así dando vueltas de todo Dios mío fecha 18 de abril del año 80 hora 2 y 30 pm programa palabras alusivas a la fecha profesor Rubén Villarruel segundo participación musical a cargo del alumno José Ricardo tercero tercero palabras a cargo del alumno Diosdado Cabello del segundo de Ciencias sección B y después están un grupo de compañeros interpretación musical del trío Los Románticos de Monaga actuación especial de Frankil Raúl Izazis interpretación poética a cargo de José Gregorio Izazis participación musical a cargo de la alumna Fanny Malavé interpretación poética a cargo de Jenny Hernández participación musical del señor Orlando Ortiz acompañado por un conjunto criollo y digo que es como una película porque me estoy acordando del auditorio y me tocó a mí dar las palabras el 19 de abril yo a esa época ya había cumplido 17 años 17 años y venía de este liceo y le estaba diciendo a Ascario que él no se acordaba pero yo se lo recordé que me designaron cuando me mandé para allá me designaron presidente de la junta electoral para elegir al ¿cómo se llama esto? de los centros estudiantes pero ahí estaban los adecos como siempre que querían hacer de las suyas y yo me puse severísimo con el reglamento y comencé a sacar a todo el que se asomara que no fuera de la izquierda al final el liceo terminó tomado por el pedagógico y por la y por la Udo y la profesora Doris me decía Diosdado por favor renuncia y yo le dije yo no voy a renunciar si quiere me cambian ustedes y se lo dicen a la gente allá afuera yo no voy a renunciar y no lo hice al final no hubo elecciones y siguió la junta ahí estaba yo creo que era el butó este vale butó Petit una muchacha una muchacha apellido Petit que era de las más pelionas de las más pelionas pero al final se impuso el reglamento no fue no fue cosa mía solo yo apliqué el reglamento no hubo elecciones y siguió el mandato recuerdo de la historia de nosotros aquí como luchadores como como soldados de esta patria antes de entrar a la academia militar ya éramos soldados de una revolución que era pura utopía hoy somos soldados de una revolución que está en plena ejecución gracias al comandante Hugo Chávez y a nuestro pueblo y no puede ser una revolución que se dedique a una pincelada de lo que está ocurriendo para que todo siga igual no caeríamos en un gravísimo error si no cambiamos las cosas de verdad si no somos capaces de trascender y entender que la única manera de darle vida a esta revolución por largo aliento es entregarle el poder verdaderamente a quien debe ejercer el poder que es nuestro pueblo si lo delegamos si lo posponemos si lo pensamos no 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 vamos a lograr una revolución será otra cosa pero una revolución de verdad no será probablemente caigamos en el en el plano del reformismo para decir algo no será una revolución tenemos que trascender y ahí la valentía de este pueblo que nos acompañó en esa pepe sol y después aquí en este palo de agua la valentía de nuestro pueblo de entender a veces las cosas primero que nosotros porque cuando ese pueblo a pesar de todos los ataques que le hace la derecha que le hace la burguesía la oligarquía desde adentro y desde afuera ese pueblo es capaz de seguir en la calle es porque cree en un gran proyecto de patria un proyecto de patria libre soberana independiente un proyecto de patria que sea capaz de darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible eso no es de un día para otro no va a ser de un día para otro ¿cuánto nos ha costado? primera gran baja nuestro comandante Chávez la baja más grande que hemos tenido nuestro comandante Chávez nos los llevaron ¿y qué apostaba a la derecha? no todo en un momento listo un mes Nicolás aguanta un mes vamos a presionarlo aquel tipo dijo vamos a descargar la rabia para no decir otra cosa y era el plan ¿y qué hizo nuestro pueblo? conciencia conciencia formación formación y estos cinco años han sido de ataque continuo algunos compañeros se desesperan porque hay fallas claro que tiene que haber fallas claro que tiene que haber fallas esto no lo están haciendo unos robots no, no, no esto lo están haciendo seres humanos y va a haber contradicciones todos los días claro que va a haber contradicciones es lógico que hayan las contradicciones ahora lo malo que puede ocurrir o lo peor que puede ocurrir es que nosotros cerremos nuestros ojos ante las fallas y ante las contradicciones y nos hagamos los locos hacer de todo para que nada cambie que todo quede igual una mano de pintura haríamos en ese en ese caso no le tengamos miedo a eso no le tengamos miedo si algo de algo aprendemos nosotros es que el pueblo nos diga en la calle y quienes gobiernan compañeros y compañeras gobernadora hermana gobernadora compañeros y hermanos alcaldes y alcaldesas constituyentes diputados ahora elección de concejales quienes gobiernan hermanos de la fuerza armada tenemos que asimilar el método Chávez y el método Chávez se traduce en una frase corta quizás o en una expresión corta para mí para mí es entregarse absolutamente al trabajo que nos corresponde hacer el comandante Chávez fue más allá el comandante Chávez entregó su vida a lo que a la función que le tocaba hacer en lo personal no le pido a nadie que entregue la vida pero si va a estar en un cargo dedíquese a lo que tiene que hacer entregado las funciones que fue encomendado si no dele lugar a alguien que si quiera hacerlo estoy seguro que vamos a encontrar yo no creo que Leonardo Infante sea el único Leonardo Infante Monaga o Juana Ramírez la avanzadora no creo y se hace un gran esfuerzo de verdad yo les reconozco la hermana Yelixia yo la veo en la calle todos los días todos los días dándole la cara al pueblo el general Ovidio Delgado que es el F de la Sodi me pasa mi reporte todos los santos días de las reuniones que hace con el pueblo con los poderes con nuestros constituyentes pero falta más falta más esta batalla que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando debemos vencer estamos venciendo pero además de vencer estamos obligados a convencer y se convence con argumentos se convence se convence con ideas con razones a veces con sentimiento los sentimientos ayudan para convencer pero si tú no tienes argumentos la gente se cansa y nosotros tenemos suficientes argumentos no tengamos miedo de darle la cara al pueblo aprendamos al contrario de la sabiduría del pueblo que sabe más que nosotros pero muchísimas veces Bolívar hoy nos reclama Bolívar hoy nos reclama que no se pierda su independencia Bolívar hoy nos reclama unidad que no haya peleas ni grupos internos Bolívar hoy nos reclama revolución que no se pierda la revolución Bolívar hoy nos reclama amor por la patria a la patria que amarla de verdad afortunadamente afortunadamente una gran cantidad de venezolanos ama esta patria en contra de los que quieren entregarlo al imperialismo pero Bolívar hoy nos reclama también entrega a lo que tengamos que hacer si algún trabajo perdón o si algún legado esta generación tiene que dejar es una patria libre soberana independiente para los niños y las niñas que hoy estaban aquí los jóvenes que hoy estaban aquí hagamos el trabajo a nosotros hoy yo le agradezco al profesor Luis Peñalver que nos hizo entrega premio nacional de historia que nos entregó este libro del departamento de Maturín en las escrituras del libertador todas las veces que Bolívar nombra a Maturín algunos dicen que a Bolívar no le gustaba Maturín porque llovía mucho inclusive le atribuyen una frase una frase que yo no la he visto en ningún lado pero se la atribuyen que aquí no se podía planificar nada porque la lluvia no una batalla pues porque la lluvia no lo permitía y dicen que él llegó a decir en algún momento que era como la vacinilla del diablo de tanta lluvia yo no no eso no está registrado en ninguna parte pero refleja un poco la cantidad de lluvia que cae en Maturín tenemos lluvia para darle a quien quiera cualquier época del año usted está aquí en carnaval en el río o en semana santa en el río en pleno verano y le cae un palo de agua de eso de padre y señor mío nadie ve una nube y después el sol está peladito lindo y bello así es Monagas así era Maturín ah fueron Bolívar cuando entró aquí profesor él dijo mandó también emitió un decreto prohibiendo el sacrificio del ganado para mi amiga escuchaba entonces a primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello en lo que ha sido entonces la conmemoración del bicentenario del paso del libertador Simón Bolívar por el estado Monagas de Venezuela